Peter Ramírez DJ, el number one Héctor Javier Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que estuve en un lindo sueño, que era toda para mí Me propuse a recordarte, te gusta bailar, bailar Pero el ruido de esta cumbia, yo me pongo a bailar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Mueva chiquita, mueva chiquita La vueltita, la vueltita, la chica soltera Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que estuve en un lindo sueño, que era toda para mí Me propuse a recordarte, te gusta bailar, bailar Pero el ruido de esta cumbia, yo me pongo a bailar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Ya se viene el aguacero, compadre Jacasague, jacasague, jacasague Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que ya está muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando, ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando, ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando, ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Eh, va y la vueltita, la vueltita, la vueltita, eso Y con sentimiento, Héctor Javier A la gente de Youtube, jajajajaj Este aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando, el agua ariente que ya está muy poco Este aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando, el agua ariente que ya está muy poco Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Prueba Prueba